Andaba en soledad como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo Un día me querías al otro no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y hasta que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me duele lo que quemaba ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y viraste pero se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, ese rato se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y el pajajito vuela Vete, vuela muy alto Porque yo no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llame, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando, pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y viraste pero se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, ese rato se fue el barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Porque en mi mundo no existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero sí creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero del frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si sé bien pero ya me va No me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otro vos me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a poder Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero del frío Que incluso se va a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sabes que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no me Fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si sé bien pero ya me No me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otro vos me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero del frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Y no te pongas loco si me ves Mi riendo sonando contra la pared Lady, lady La nena de Argentina 2023 2023 La que te dijo que un vacío se llena con Otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Lo busqué muy tragadito Ya estoy buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ella se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows No es barquín ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncié Pero a mí, que yo soy idiota Se te olvidó que te oye en otra Y que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue Lo busqué muy tragadito Ya estoy buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No busqué muy tragadito Yo estoy buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, mamá Pero te coge Barranquilla me da yo He querido borrarte Pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre difícil Y se te sale mi nombre difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Si te dicen que yo me estoy jurando Es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí Y en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te distinto Me duele ver como me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Ey Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y me nací Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey Esta canción Que no me la pongan borracha ¡Hue puta! I'll be on the jump I'll be on the jump In un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quiere en una mano el corazón Y en la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasar por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre Donde la esperanza dice quieta quizás sí Que no importa si es muy tonto Que no importa si es muy tonto Que no importa si es muy tonto Como bien se complicó, que no queríamos tanto y ahora no Copido tiró la flecha y acabó, que le pasó Porque ahora estoy sola en mi soledad, amor que se viene, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va, te pides y pides y no hagas nada Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol, no hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor, pero esta tuya es tan grande va de mal en peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Copido tiró la flecha y acabó, que le pasó ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Copido tiró la flecha y acabó, que le pasó Si yo te extraño, te extraño por la noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño, dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar Si yo te extraño, te extraño por la noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño, dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Copido tiró la flecha y acabó, ¿qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Copido tiró la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Se acabó Quiero aprovechar Quiero aprovechar Yo soy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Por eso te estoy llamando Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Bebé, perdón Sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Yeah, yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya It's all mine' U'Ready'no El baby en la peluche Mano, my baby Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de Quijote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi alma en la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus dichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Yo valoro a la mujer Por nacer de una mujer Y aún te amo En mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión por tu querer Eres mi diosa Y yo por ti hasta muero En cualquier momento Momento, momento En cualquier momento Soy capaz De lo incapaz Por ti mi cielo Hago un pacto Con el diablo Y le ofrezco Mi alma entera Sin pensar en mi futuro Si ha de ser Por no perder tu amor Te regalo Tu a mi sangre Y mi fortuna Me hago astronauta Pa' llevarte a la luna Cuando sea Como sea Si deseas Por ti nada Un mar profundo Me siento una velita En mi armario Luego de ese adoración Porque eres mi santa Y solamente Creo en Dios Y en ti mi amor No te cuento Ay, 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 ay Eres mi santa Ay, mi santa Ay, 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 ay Pongo en ti toda mi fe Y arrodillo a tu mercer Y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tal santo Eres quien manda en este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento una merita en mi armario Por eso la oración Tú eres mi santa Te siento una merita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Tiempos Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí ya ves Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá con Lala que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo cama Ey Pa' acordarte de mi cumplea te ponías una alarma Yo no tengo tiempo y menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña no me engaña nunca más Sabe que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'l after después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby Si no me mataste tú Si una vez me engaña no me engaña nunca más Sabe que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La lady, lady Twenty-twenty-two, baby Retumba la bocina La nena de Argentina This is the big one, no le despacio, mami Hoy volví a nuestra casa Y la vi más vacía Por cada día que pasa, está más fría Pero ya falta, pensarte tanto de gota Suelo llevarlo bien hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y yo intenté con todo Dame cosas pa' que no Joder, amor Nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimar Me chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Que más te importó Baby No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme Soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren De la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me haces de extrañarte tanto Ya la vez no te quiero ver Y cuando me levanto No sé qué carajo Está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco En lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo Es que la sociedad paga Y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Quizás que nada de verme he perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incluida bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te soltí Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no acabó Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana ¿Qué es lo que tengo que hacer? De mi cabeza tú Duro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces en mi moparedón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby dímelo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no Lo, lo, lo ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No, no No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor Es la primera vez que invito a alguien de él De que te fuiste Y estoy bien El mismo restaurante Pero ellas sí le dan gris a mis chistes Estoy bien Ella sí se lleva bien Con mis amigos Nunca discutimos En lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son Veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Hoy veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Vuelves En cada sueño que tengo caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue Darte de mi alma lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que sientes como siento La almohada no suele mentir Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor En la luna gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Cosa que nunca pudimos hacer peor Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda de tu cuerpo si yo mami cada rincón por dentro y por fuera Dile que volví por ti Dile que volví por ti Yeah, 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 yeah Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomería Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine cuando tu pena comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire y haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Yo no te engañes Que es imposible que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de los puertos conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tal es la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Tú Despide de una vez a ese cabrón Ey ¿Por qué volví? ¿Por qué volví? Baby, tú te mojas cuando yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, 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 va Bad Bunny, va y va, va, va Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Todo mío, todo mío, baby Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Todo mío, baby, todo mío, baby Vamos a hacerlo otra vez Ey La relación se está volviendo tóxica ¿Y ahora qué mierda hice? No entiendes nada Ya, yo no puedo Buscando siempre excusas Fuck you Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaí de vacaciones Hawaí de vacaciones Mis felicitaciones Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúes bien ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Me he de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celo Malomo baby No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Papi Juancho La verdad es que ya yo no puedo seguir en esto Yo creo que tú estás buscando como excusas para terminar conmigo Perdóname por favor estoy confundida Te quiero I'm not happy Happy? Si yo te entrego todo mi vida no entiendo Mi amor no puedo Por favor Por favor Un saludo Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ay, fue mi error Por complejo de quijote fui llevando este derroche de mal a peor Mi alma en la ruleta rusa mi rival que es tan astuta así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus dichas y barajas no le fallan más no tienen compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento En cualquier momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea Si deseas por ti nada un mar profundo Que me siento una velita en mi armario Luego eres una pasión Porque eres mi santa Y solamente quedo frío sin ti mi amor No me cuesta Ay, 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 ay Eres mi santa Ay, mi santa Ay, 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 ay Pongo en ti toda mi fe Me arrodillo a tu merced Y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma Bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo En cualquier momento Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desafíes a un león Si me lo pides Me convierto en tu tarzán Tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos Siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame Como Romeo Tú eres ángel celestial Mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento una merita En mi armado Y luego regresa una oración Tú eres mi santa Y solamente Tengo Si a ti me amó Dale tomatito He's thirsty Te siento una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Tiempo 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 Tiempo